Vamos a hacer una presentación ejecutiva a través de PowerPoint. Van a ver qué sencillo es y qué simple. Nos vamos a la pestaña Insertar, Vista General, y aquí selecciono Vista General de Diapositivas. Voy a seleccionar la diapositiva número 2, la número 3, la número 4 y la número 5. Y le doy Insertar. Automáticamente me va a permitir que yo seleccione estas diapositivas y lo que voy a hacer es traerlas hacia acá. Las acomodo en el orden que yo considere pertinente. Ahorita los voy a dejar en este orden de manera que se puedan ver. Esta la voy a jalar un poquito más hacia acá porque permite que se acomode hasta aquí y hasta acá. Bueno, ahora yo necesito que en lugar que aparezca esta diapositiva, aparezca un ícono. Puedo hacerlo de dos maneras. Uno, dando clic Insertar ícono o también clic derecho, cambiar imagen. Y desde íconos, también me permite desde archivo o desde imágenes en línea. Vamos a desde íconos Y vamos a buscar uno que tenga que ver con el tema que yo estoy trabajando, Empresa. Muy bien, selecciono y le doy Insertar. Pueden ustedes ver que ya en lugar de la diapositiva aparece un ícono. Ok, hago lo mismo con la otra para que vean que se puede hacer de distintas maneras. Por esto lo voy a dejar así y me voy a ir aquí a formato. Y le voy a dar un formato distinto. Vamos a presentarla así. Perfecto. Le damos clic, cambiar imagen. Seleccionamos el ícono. Como el tema que estoy trabajando es Empresa, selecciono y lo inserto. Ya tenemos otro ícono. Ok. Y este último lo vamos a dejar así como está. También puedo presentarlo a través de imágenes. Entonces vamos a dejarlo así. Pero es muy importante esto. Me voy a la pestaña Insertar. Formato. Y en esta parte dice Volver a Zoom. De manera que se presenten como las... Válgame la redundancia, las presentaciones de precio. Entonces vamos a revisarlo para que vean ustedes cómo se presenta. Muy bien. Damos clic y vean. Damos clic y regresa. Damos clic. Regresa. Damos clic. Regresa. Damos clic. Y regresa. Para que ingrese. Se hicieron cuenta que aquí aparece todavía algunas líneas. Podemos quitárselo. Aquí sin contorno. Para que ya no aparezca. Ahorita van a observar que ya no aparece. Ahí está. Ya no aparece. Aquí sí aparece en esta. Pero también se lo podemos quitar. Lo que nos interesa es... En esta. Hago exactamente lo mismo. Insertar. Vista general. Vista general de diapositiva. Y aquí voy a seleccionar la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Por qué? Porque aquí si observan tengo 5. 5 círculos. Y le doy insertar. La número 11 no porque es la última. Ya vienen de este lado. Separo la número 5. La número 4. La número 3. La número 2. Y la número 1. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Pueden ustedes observar que aquí en este caso. Tienen los círculos. Entonces yo quiero que estos círculos. Así que vengo en formato. Selecciono. Y vean. Aquí tengo el círculo. Ok. Pero vamos a manejar estos círculos. Para que lo puedan ustedes observar. Voy a hacerlo. Con una sola diapositiva. Y posteriormente voy a ponerle pausa al video. Y voy a hacerlas todas. Ok. De esta misma manera. Para que vean ustedes. Así como hice esta. Así voy a hacer las demás. Así que le voy a poner pausa al video. Después de haber hecho los 5 círculos. Ya están. Ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Selecciono. Acuérdense que si aparece insertar. Me voy a formato. Porque se van a perder en algunos casos. Volver a zoom. A los 5 círculos. Que yo elabore. Perfecto. Después de haber hecho eso. Me voy a la presentación. Y ahora si. Estamos. Hacemos en forma de zoom. Regresamos. Perfecto. Aquí en esto. Ya no hay necesidad de que yo le dé. Que regrese. A la diapositiva original. Únicamente le doy. A la diapositiva número 6. Y listo. En este momento. Termino mi presentación. Ahora. La voy a guardar. Es muy importante. Archivo. Guardar como. Y. Lo vamos a guardar. En. Presentación con diapositivas de PowerPoint. Le vamos a poner. Ejemplo de diapositivas tipo Prezi. Número 2. Para que lo identifiquemos del anterior. Y. Cerramos. Buscamos. Aquí está el ejemplo. Este es el anterior. Y este es. Vamos a ver. Cómo se va a presentar. Ahí está. Esta es una presentación. Ejecutiva. Ok. Muy bien. Y terminamos nuestra presentación. Espero que esta información les sirva. Hasta pronto. Secretaría de Educación. Gobierno de Chiapas.